... Bueno, estamos acá en el Festival Cordillera, segunda edición. ¿Qué hace tu película acá? ¿Qué hace mi película acá? Bueno, imagino que nada, que aportando un poquito a la cultura y a la sociedad que tanto necesita que hablemos de diversidad o que empecemos a ejercerla, más que hablar. Tuvimos la suerte de estar compitiendo con algunas pelis de acá también, El Puto Inolvidable, La Vida de Carlos Góbrei, de Lucas. Así que bueno, estamos muy felices, me parece que es un aporte enorme, de verdad, a la sociedad, al cine comunitario, independiente. La película nuestra está vinculada con cinco naciones latinoamericanas, Argentina, Colombia, Venezuela, Ecuador, casualmente, y Paraguay. Así que bueno, es increíble, es un aporte latinoamericano y homosexual. Perfecto. El festival este año tiene esta temática, tu película tiene esta temática. ¿Cómo fue que te convocaron? Bueno, básicamente me la pidieron, en realidad. Tengo un amigo que se llama Gonzalo Murúa, que también es realizador, documentalista, también de ficción, y me dijo, hay un festival muy interesante, te paso la convocatoria, así que bueno, la semana, o menos de la semana, los cinco días estaban escribiéndonos y bueno, felizmente estamos adentro. Bueno, contanos un poco ahora acerca de la peli, que la que vamos a ver, ¿no tuvo estreno comercial todavía en Argentina? No, 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 no tuvo estreno comercial y es un debate que todavía no hemos llegado a ningún acuerdo, es una película independiente, meramente independiente, yo pertenezco y pertenecía fuertemente por tiempos laborales, y usted sabe cómo se suscita la economía de hoy en día, esta película fue realizada con el apoyo íntegro del clúster audiovisual de la provincia de Buenos Aires, ex precedido por José Celestino Campuzano, un fuerte referente en mi cine, absolutamente un fuerte referente, bueno, se hizo en cinco días, en un marco de cinco días, así que lo del estreno comercial, se piensa siempre de aquí para adelante, porque hay otras prioridades que ir cumpliendo y vacíos que llenar, ¿no? En cinco días en Buenos Aires, o sea, en Capital y en la provincia de Buenos Aires, con la ayuda de 70 personas delante y detrás de cámara, uniendo a estas cinco naciones latinoamericanas, como te dije, con antelación. Bueno, por suerte la vamos a poder ver y disfrutar acá en el Festival Cordillera, así que bueno, ¿qué es lo que depara para el futuro? ¿Qué es lo que depara para el futuro? No lo sé ni yo, yo no sé qué me va a pasar en diez minutos, pero espero que cosas buenas, por lo pronto seguimos haciendo, porque es una depresión y un vacío terrible cada vez que terminamos algo, ya hicimos un cortometraje, estamos encarando la segunda peli, y vamos a ver, colmena la vida que comienza y termina todos los días, no puedo ni pensar en mañana, no tengo idea. Gracias. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias, te espero, ¿eh? Sí. Te espero. Te espero.